Auspician la fiesta regional del deporte, las siguientes firmas. Geox Deportes, Sergio Trocero Materiales, Bicicletería del Barco, Comuna de Matilde, Atlantis, Escuela de Natación, Club Atlético Argentino, Electricidad Bartolet, Comuna de San Jerónimo del Sauce, Club Deportivo Unión Progresista, Servicio Gastronómico del Club Central San Carlos, Rauca Repuestos, Asociación Mutual del Club Atlético Argentino, Omar Poda Autos, Dos Granjas, Tenis del Club Atlético Argentino, Rulo Comisiones, Eureka Sociedad Anónima, Chaplin Laboratorio Color, Escribana Mariana Baroni, Efica, Chacinados Klein, Vivero Jardín La Rural, Musimundo, Néstor Sacoseguros, Clorofila, Ropa Informal, La Roca 94.1, Pinturería Acuarenas, Aquaservice, Ramos Hermanos, Comuna de Frank, Cámara de Senadores, Hice Gobernador Carlos Facendini, Distribuidora Avenida, Comuna de San Agustín, Oritas. Estas son las firmas que auspician esta entrega de premios, consagrando al mejor deportista de este año.